A la huelga, compañeras, no vayas a trabajar. Voy a la huelga por todas las mujeres, por las valientes, mujeres refugiadas, que se suben con sus hijos a una patera, huyendo del hambre y de la guerra. Por todas las mujeres latinoamericanas, por todas las mujeres africanas, por las mujeres de países del este, que llegan a Europa y cuidan a nuestros ancianos, a nuestros hijos, y limpian nuestros hogares y no tienen absolutamente ningún derecho. Voy a la huelga por todas las mujeres. Voy a la huelga también por motivos laborales, para romper el techo de cristal, pero sobre todo por los cuidados. Para gritar muy alto que los cuidados forman parte imprescindible de nuestra sociedad y, sin embargo, están absolutamente denostados y nada valorados. Y voy a la huelga porque mis compañeros nos van a cubrir ese espacio que siempre solemos hacer nosotras y van a estar ahí en las cocinas, van a estar ahí con los niños, van a estar ahí con los mayores y van a estar a nuestro lado, porque ellos también son parte de la solución. Y voy a la huelga porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y juntas y juntos lo vamos a poner en pie. En el estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres y a la huelga general.